Estamos con Margarita Díaz para ver todo el proyecto de vigilancia ciudadana que han hecho para ver los pagos que han recibido los políticos a través de esta ley que busca transparentar los gastos a los partidos. Buenas tardes Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Paola? Gracias por la invitación. Bueno, quisiera saber cuál ha sido este seguimiento que han hecho y qué es lo fundamental que han descubierto, dado que en el camino de sus dos informes Vladimir Serrón ha cumplido más de 100 días en la clandestinidad. Sí, Paola, mira, nosotros estamos realizando desde vigilancia ciudadana un seguimiento a las rendiciones de cuentas de los partidos políticos sobre el uso de este financiamiento público directo que es el dinero que otorga el Estado peruano, mejor dicho, a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Entonces, eso es lo primero. Estamos haciendo el seguimiento del 21 al 26 y presentando estos reportes de forma general para que todas y todos podamos conocer de qué se trata esto del financiamiento. Este es un dinero para el fortalecimiento de los partidos y hay dos categorías de gastos, gastos ordinarios, información, capacitación e investigación. Por ejemplo, si pueden pagar a sus dirigentes, sí está permitido que se pague a sus dirigentes. En el caso del señor Serrón, él ha cobrado de enero a junio del año 2023, porque está, digamos, asumiendo su cargo de secretario general, por este concepto ha venido cobrando más de 60 mil soles, hasta junio del 2023. Ahora, aquí el tema es cómo es que se le ha pagado al señor Serrón. No se le ha pagado por vía bancaria, no ha sido un dinero bancarizado, sino parece ser que se le habría pagado en efectivo del propio dicho de los representantes del partido cuando se hizo la visita por parte de la OMP al partido. Entonces, creemos, por ejemplo, que estas situaciones no deberían darse de ninguna manera. No debería pagarse con dinero público de forma efectiva, digamos en efectivo, dinero sobre dinero, billete sobre billete. Entonces, debería colocarse en el reglamento, por ejemplo, que todo pago con dinero de financiamiento público directo sí o sí debe ser bancarizado. ¿Quieren pagar de forma no bancarizada? Perfecto, con su dinero privado, pero no con dinero de todas y todos por una cuestión de transparencia. Ahora, hoy Paola vence el plazo para que los partidos políticos presenten sus rendiciones de cuentas del periodo de julio a diciembre. En ese periodo sí ya encontramos el tema de la sentencia, ¿no es cierto?, del señor Serrón y su condición de prófugo de la justicia. Entonces, esperamos que entre julio y diciembre el partido haya tenido a bien no pagarle al señor, porque allí sí estaríamos hablando de temas mucho más delicados. Una de las cosas que también han descubierto es que dos personas de Fuerza Popular, que están investigadas en el caso de los cocteles, son contratadas recurrentes de Fuerza Popular. Estamos hablando de Carmela Paucará y de la señora Tarazona. ¿Qué es lo que señala, qué es lo que muestra esta actitud de Fuerza Popular para ustedes? Mira, lamentablemente este tipo de contrataciones no está considerada en fracción en la ley. Entonces, los partidos se amparan diciendo que no es una infracción y que está bien. Pero no se trata solamente de lo que es o no es infracción. Deberían haber criterios de idoneidad también para el pago con recursos públicos de personas que estén siendo procesadas o enjuiciadas por este tipo de delitos. Entonces, no debería pagárseles con dinero de financiamiento público directo. Si quisieran contratarlas, deberían poderles pagar con dinero de financiamiento privado. Lo que necesitamos es que existan criterios de idoneidad para el pago con financiamiento del Estado peruano. No estamos hablando de negar o de determinar el derecho a contratar. Pueden contratar, pero para pagar tiene que ser dinero del Estado con criterios de idoneidad. Eso, por ejemplo, podría pensar en colocarse en el reglamento. Porque si no, la verdad es que, mira Paola, te digo más. Aparte de estos casos de la recurrencia de las contrataciones de Fuerza Popular, tenemos el caso también en el Perú Libre de que se contrató al abogado del señor Serrón para brindarle también servicios al partido. Claro, el abogado puede brindar múltiples servicios, pero si se le va a pagar con dinero de financiamiento público directo, entonces o es abogado del partido o solo del partido, pero no del partido del señor Serrón, porque se prestaría a un conflicto de intereses o a pensar que podría haber alguna dificultad allí en el dinero. Entonces, poner esos candados para que no se den situaciones que a todas luces pueden ser situaciones que nos inviten a tener algún tipo de suspicacia. Entonces, o es abogado de uno o es abogado del otro. Pueden contratarlo, sí, pero no le paguen con dinero de financiamiento público directo. Si no, solamente que sea abogado del partido. Tenemos el caso de Avanza País, también que contratan al productor de Chivolín, que es un programa privado de Canal 5, pero que lo contratan, no solo es una contratación recurrente, sino que, no solo eso, sino que cuando responden, cuando les preguntan a ustedes para qué lo usan, es bien difuso la manera de cómo han usado ese dinero, ¿no? Ese es el caso de Renovación Popular, Paola. Ah, perdón, no vamos a perder. Sí, y en Renovación Popular pasan varias cosas. Como tú bien dices, efectivamente ellos han contratado al productor de Sábado con Andrés, al ex productor, porque ya no lo es, y esas actividades que el señor ha realizado de formación, etc., no están detalladas ni sustentadas según el informe técnico de la propia OMPRE, el informe técnico de verificación y control que la OMPRE realiza. Entonces, no hay sustento. Pero además, tampoco hay sustento de las capacitaciones de la empresa Focus, que hablamos más de 100 mil soles, y tampoco hay sustento del alquiler de local a una asociación que se llama PRODEC, de la cual antes era presidente el señor López Aliada. Entonces, lo que falta es los sustentos documentarios, pero tampoco se le ha avisado a la OMP 15 días antes de realizar las capacitaciones y formaciones, lo cual es una obligación. Entonces, nos preguntamos qué pasa cuando no se sustenta. Bueno, al parecer, como no están tipificadas como infracciones, no está pasando nada más que recomendaciones y exhortaciones en consecuencia. Debería cambiarse el reglamento, Paola, y colocar que si no hay sustento, bueno, entonces, hasta el siguiente desembolso, por favor, presente usted un sustento, porque si no, vamos a esperar a que lo presente para poderle desembolsar el dinero. Pero no estar desembolsando solamente con el cumplimiento de meros mecanismos formales que están en el reglamento y no mirar realmente si se está haciendo bien o no mal el recurso. Es más, nosotros en Vigilancia hemos sido, en un caso de Avanza País y en otro de Renovación Popular, de Avanza País de la presentación anterior y de Renovación Popular también, a dos empresas que no operaban en ese lugar donde se supone que estaban. Y en el caso de Renovación, hoy le siguen pagando a esa empresa que en ese momento no operaba allí y no hay sustento. Entonces, son temas que son delicados. Es más, en el caso de Fuerza Popular, les han embargado la cuenta y la OMP los exhorta a que devuelvan el dinero. Pero, ¿qué pasa si no lo devuelven? Tendría que haber, pues, un plazo. ¿Pero quién les ha embargado la cuenta? El Poder Judicial. ¿Por el caso de los cocteles? No es un detalle el caso, pero sí es un embargo judicializado. Esas cuentas de financiamiento son inembargables, en teoría. Pero si llega a pasar un embargo, tienen que poner el dinero en un plazo, pues, lógico, ¿no? Y la Avanza por el Progreso también tiene el mismo problema que, bueno, que en verdad que es recurrente en todos los partidos, ¿no? Que es difuso la manera de cómo ellos explican el gasto, ¿no es cierto? O sea, es decir, gasto y me olvido. Y creo que mi pregunta va a, si el Congreso tendría que fiscalizar este gasto, tendríamos que buscar otra entidad que fiscalice este gasto, porque es como que poner al gasto de despensero, ¿no es cierto, Margarita? Mira, el Congreso lo que hace son las leyes. Y las infracciones se crean por ley, no se crean por reglamento. Quien supervisa es la OMP, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Entonces, es decir, el fortalecimiento de la OMP y la mejora de su reglamento para que puedan hacer una mejor supervisión. Y en el caso de las empresas, tiene que haber, pues, un muestreo, por lo menos cuando hay cantidades que nos llaman poderosamente la atención. En capacitación e información hablamos de cientos de miles de soles. Hay estudios que también realizan los partidos, pero, salvo el Partido Morado, los demás partidos no han hecho públicos sus estudios, no se sabe cómo los han difundido, porque no han informado a la OMP cuáles han sido sus mecanismos de difusión. Y creemos que los estudios deberían estar colgados en las webs. Si hay algún estudio tan secreto, bueno, que entonces lo pagan con financiamiento privado, pero los estudios deberían estar colgados en la web y, además, tener un mínimo, por ejemplo, de singularidad. Que no se pase más de 20% de turnitin. Todo eso podría ser mejoras reglamentarias, que son sumamente importantes. Y un tema también para nosotras, Paola. Se supone que los gastos o la inversión que hacen, tanto en educación como en capacitación, formación, investigación, tienen que tener el criterio de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Sabemos realmente si es que existe algún criterio de igualdad en el uso de este recurso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de... Lo que estamos hablando es cinco taitas que dirigen cómo repartir el dinero y como no hay, digamos, desgraciadamente, una verdadera, un verdadero equilibrio, o sea, alguien que mire lo que está pasando, que vigile lo que han hecho, como que no hay una contraloría o alguien que vea cómo gastan, van a seguir actuando como lo están haciendo. O sea, lo de Renovación Popular, incluso me parece que el monto es igualito a lo que hicieron la vez pasada de no... El mismo monto no dijeron nada, todo normal. Y acá estamos, ¿no? Es impresionante. O sea, han malogrado la esencia de una ley que era muy importante para los partidos políticos. Es importantísima, porque tiene dos medidas, ¿no? Una es la variable de la equidad, para que no solamente los partidos que cuentan con ingentes cantidades de dinero puedan participar en la vida política, pero además también de prevenir que dineros malhabidos o contubernios ingresen en la vida política de nuestro país. O sea, la razón de ser es potente y es positiva. El problema es cómo se está llevando a cabo. Y eso sí nos preocupa poderosamente, ¿no? O sea, realmente es necesario que los partidos entiendan que este dinero es una oportunidad de oro para ser instituciones serias, Paola, que puedan competir por la confianza de la ciudadanía. No para fortalecer o para mejorar el patrimonio de dos o tres personas. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y debería haber una rendición de cuentas no solamente a la ONPE, sino también abierta en sus páginas web que hagan cabildeos semestrales. Que haya una seriedad en el sentido de mostrar sus cuentas. O sea, cuando nosotros presentamos nuestros estudios que nos lleven insultos en Twitter, o sea, de eso no se trata la política en nuestro país. Hay que levantar el nivel también de la discusión y el diálogo, ¿no? Entonces, es muy importante. Otra cosa, están comprando, Paola, ya cosas que son tazas, azúcar, café, sándwiches. Un momentito. O sea, por favor. Para eso no está el financiamiento público directo. Tampoco está para mejorar baños, ni para hacer mejoras en los segundos pisos de los locales. Es que es el caso, el del baño de Perú Libre y el del segundo piso de los locales Somos Perú. Sí, y Juntos por el Perú también, ¿no? Juntos por el Perú también, digamos, es la misma. O sea, digamos, desgraciadamente aquí no hay, salvo algunas acciones del Partido Morado, los demás están realmente, cada uno es, corre que te alcanzo, ¿no? Cuéntanos, por favor, Juntos por el Perú. Sí, en el caso de Juntos por el Perú no hay casos, en este semestre no hay casos de gran relevancia porque no han gastado todo su dinero. Si nosotros miramos, por ejemplo, eso es bien importante, mira esta alerta para darte la alerta en el caso de Juntos por el Perú. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ellos no han gastado, mira, ni en activos fijos, o sea, no han comprado nada, no han gastado en capacitación, no han gastado en investigación y no han gastado en formación. Son cuatro áreas, variosísimas para cualquier partido político. Y llama poderosamente la atención que no hayan tenido capacidad de gasto en esas áreas. Claro, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo, peor todavía. La idea es que lo hagan más adelante, ¿no? Pero el riesgo es que en un semestre no estás gastando adecuadamente. En general los partidos políticos no todos gastan en las mismas actividades porque si bien tienen un porcentaje pueden ir acumulando para gastarlo más adelante, en el siguiente semestre o al final. Pero, pero, y por ejemplo, se llama mucho la atención que hay partidos que en investigación han gastado cero. Te digo cuáles son. Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú. Renovación en investigación no ha gastado. Juntos por el Perú tampoco y Somos Perú tampoco. En formación no ha gastado. Alesa para el Progreso tampoco ha gastado. Avanza País, Perú Libre ni Juntos por el Perú. Y en activos fijos no ha gastado Podemos Perú ni Juntos por el Perú. En capacitación, como te digo, Juntos por el Perú es el único que no ha gastado cero, 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 cero. Lo que está haciendo Juntos por el Perú básicamente es pagar planilla, ¿no es cierto? Y pagar, digamos, operatividad, luz, agua, esas cosas. En general los partidos políticos no están invirtiendo tampoco en el fortalecimiento regional porque ellos tienen también comités regionales. Nosotros vamos a provincias. Pero es que son franquicias, pues al final. O sea, no son partidos, desgraciadamente son franquicias con... Tenemos al Taita, ahorita hay un Taita en problemas como Vladimir Serrón que está profundo de la justicia y que está usando esa caja para eso. Lo cual debería ser... Es un hecho grave y debería ser por lo menos mirado por la fiscalía, ¿no? O sea, porque nadie está haciendo nada con eso y lo estamos viendo todos. Muchísimas gracias. Bueno, y ya cumplió 100 días y no se sabe dónde está, además. 110 días. Margarita Díaz, directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana, estuvo en el vuelo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.